Sin abejas nos moriríamos de hambre y sin apicultores nos quedaríamos sin abejas. Las abejas son fundamentales porque tenemos que entender que el ciclo vital de nuestras cosechas para llegar al fruto empieza con una flor y esa flor debe de ser polinizada. El papel que tienen las abejas es garante de que tengamos cultivos, de que tengamos cosechas, de que tengamos flores, árboles, plantas en nuestros montes. A pesar de la importancia de la apicultura resulta chocante que hasta este mayo del año 2020 los apicultores no hayan tenido una regulación. A partir de ahora cuando usted vaya a comprar miel en las etiquetas debe aparecer el origen ya sea de un solo país o si su procedencia es de varios países puesto que la miel es mezclada también debe de reflejarlo en porcentaje según el origen de esa miel. Y así podremos saber perfectamente lo que estamos comprando y lo que estamos comiendo. En España cuesta dos euros y medio el producir un kilo de miel y sin embargo importaciones de países asiáticos están trayendo esa miel por debajo de la mitad de coste. Esa miel de origen no español, de origen no europeo, no tiene las garantías ni sanitarias, ni fitosanitarias, ni sociales, ni medioambientales a las que los productores europeos estamos obligados. Si consume producto nacional, producto europeo, sabe lo que está comiendo, si consume de fuera, no lo sabe. Si tenemos la suerte de poder contar con una de las mejores mieles del mundo aquí en Aragón, ahora que vamos a poder conocer el origen de la miel, yo les recomendaría que como siempre, consuman producto local y consuman miel aragonesa.